Nos encontramos haciendo una recorrida por el comedor departamental. Nos parece importantísimo dar a conocer y que la población sepa la política social que se viene realizando. Nosotros hoy tenemos la entrega de más de mil platos que se vienen entregando diariamente, la elaboración de alimentos para el hogar universitario que sale de la cocina, el convenio con bienestar universitario, la elaboración de alimentos para el hogar del adulto mayor, la elaboración de alimentos para el hogar de educación media, lo que nos ha implicado también a través de la elaboración que hacemos nosotros de un ahorro. Entonces eso es importante que la población lo sepa, que la población lo conozca. Estamos atendiendo diferentes puntos de la ciudad y tenemos un punto en el centro de la ciudad de entrega de alimentos también. En una situación que entendemos es de emergencia alimentaria, la Intendencia viene buscando la forma de generar posibilidades de acceso y de generar además una política de atención y de contención en la alimentación de salteños y salteñas. Por eso es que hoy nos encontrábamos recorriendo, porque estamos viendo también la capacidad que se tiene de elaboración en caso de algunas otras necesidades. Además de los lugares que fueron mencionados por el director de Desarrollo Social, Regino López, también recalcar el trabajo que la Intendencia o la tarea que la Intendencia realiza también a través del comedor departamental, brindando asistencia alimentaria a través de cuatro comedores barriales ubicados en Salto Nuevo, en Barrio Andresito, en Barrio La Marilla y en la zona conocida como Barrio Ayuí. En esos cuatro puntos de la ciudad tenemos comedores barriales, un total de mil platos de comida caliente que se están entregando de manera diaria. Es un servicio de carácter social que la Intendencia de Salto está brindando, fundamentalmente atendiendo a la realidad económica, a la necesidad alimentaria que existe. Por eso, más que nunca, recalcar el compromiso del gobierno departamental, en este caso puntual con familias salteñas en distintos puntos y barrios de la ciudad. Gracias por ver el video.